El joven arqueólogo Aurelio investigó durante todo un verano uno de los hallazgos que iba a cambiar su percepción del ser humano. Estaba totalmente inmerso en varias tesis de un libro, las cuales afirmaban que el norte de España había sido el lugar de origen del hombre y de todas las civilizaciones. Esta es la trama de la novela del escritor y periodista Tomás Val. Desde hace casi 20 años da forma escrita a muchos de los artículos del norte de Castilla y destaca por ser un periodista especializado en literatura. Colabora en revistas como The Libros o Mercurio y además ha participado en tertulias de radio y televisión. Nos hemos venido hasta Madrid para conocer mejor el secreto del agua a través de su autor. Tomás Val, buenos días. Hola, buenos días Charo. Es un placer estar contigo. Lo mismo digo. Aurelio, el protagonista de la historia, es arqueólogo. ¿Cómo reacciona al conocer lo que esas teorías dicen acerca de que todo nació en el norte de España, el origen del hombre? Al principio reacciona con inevitable incredulidad. No como arqueólogo, sino como persona. Cuando nos enfrentamos a una realidad para nosotros desconocida o increíble, nuestro primer impulso es negarlo. Nos cuesta mucho entrar en nuevas realidades, aceptar nuevas formas de pensamiento y evidentemente cuando Aurelio descubre por accidente en un libro perdido en una feria que ha encontrado por ahí, que el hombre no nació en las remotas sabanas africanas, sino que tiene su origen en el norte de España y que logró construir una civilización más que importante, evidentemente eso altera todos los conocimientos aprendidos y se dice esto es una locura, lo rechaza evidentemente como no puede ser de otra forma. Otro protagonista curioso es Eusebio. Se presenta como un loco que va gritando nombres desconocidos por el monte. Dinos, ¿qué papel juega en la novela? Eusebio es quizás el personaje más importante, es el conservador de la memoria, es el único superviviente de un mundo ya fenecido, es el que atesora esos nombres, son también parte de su identidad y los va repitiendo porque necesita sentirse vivo. Si él desaparece, acuérdate, tú que eres una extraordinaria lectora, aquello de Borges, como es, dice, un hombre en Inglaterra se entrega el sueño, se entrega la muerte como quien se entrega el sueño, cuando él haya muerto desaparecerá un mundo con él, nadie más recordará. Algo parecido le pasa a Eusebio, él sabe que si él muere, nada más quedará, entonces va gritando los nombres de esas personas muertas para sentirse vivo y para que aunque no sea más que quede el eco de su voz en las montañas. El libro con las tesis sobre el origen de la humanidad que citas en este libro es real, es de Jorge María Rivero. ¿Cómo lo descubriste y qué aporta de nuevo a otras investigaciones que pueda haber? Jorge Rivero no aporta nada nuevo, aniquila todas las investigaciones. O sea, las tesis de Jorge Rivero son absolutamente rompedoras, hecha por tierra toda la filología, toda la arqueología, absolutamente todo. Jorge es un sabio al que yo entré en contacto con él hace muchos años cuando trabajaba en, cuando dirigía, cuando estaba en el suplemento de cultura, artediario 16 Burgos, y de pronto apareció por allí un hombre que estaba excavando en las montañas de Carazo buscando el origen del hombre. Y la verdad es que me sedujo su teoría y yo he podido comprobar que gran parte de sus predicciones se cumplieron en Atapuerca. O sea, el origen del hombre cada vez está más discutido, cada vez se remonta más en el tiempo y bueno, vamos a ver, me falta preparación científica. Pero Jorge es un personaje curiosísimo que sustenta todo el peso de la novela, evidentemente. La génesis de la novela es debido a Jorge Rivero o Jorge Rivero Meneses San José, como se llama ahora. Sí, pero en realidad sí que causó escepticismo sobre las tesis cuando publicó sus tesis. No, no, claro, sigue causando. Para él, para los arqueólogos es un hereje, es un absoluto hereje. Decir que el hombre surgió en el norte de España, que la Atlántida estaba en el norte de España, que se construyó una civilización que fue destruida por una catástrofe natural y que todo el mundo se ha ido poblando con la gente que salió de este norte de España, que todos los idiomas proceden del español. Son tesis absolutamente rompedoras y heréticas. No pudo seguir gritando. Los sollozos no se lo permitieron y a su lado, una voz más vieja tomó el relevo de la suya y fue desgranando nombres durante mucho rato. Severina pasaba lista su memoria recobrada en esta noche de luna, con los ojos fijos en los pueblos, que como atentos espectros que recuperaban su identidad, ocupaban el fondo vacío del pantano. La garganta de la anciana también se quebró al pronunciar el nombre de Eusebio y en la noche no quedó más que el silencio, el verdadero y más terrible grito del fin del mundo. La historia del secreto del agua se desarrolla en un pueblo marcillo, comentábamos que es un pueblo que ya ha desaparecido. La ficción es un espejo absolutamente falsario. No tiene nada que ver el marcillo del que yo escribo con el marcillo real, ni siquiera el paisaje. Es una cosa que me sorprende. Yo escribo de marcillo, puedo hasta escribir de personajes que vivieron en marcillo, pero no es ese marcillo. En mi cabeza es otro pueblo. Los habitantes tienen otro rostro. Es imposible describir la realidad con la ficción. Y marcillo es un universo literario donde yo viví mis primeros seis años, pero no es el marcillo real, aunque marcillo esté ahí. ¿Pero de alguna forma has querido recordarlo? No, no, claro. No es de alguna forma. Yo escribo de marcillo porque allí yo viví mis seis primeros años. Allí sucedió lo más importante de mi vida. Después de los seis a los dieciocho, no recuerdo casi nada, pero hasta los seis años recuerdo muchas cosas con una intensidad terrible. ¿Has dicho en alguna ocasión que se está perdiendo la memoria de todo y que se tiene miedo a saber el verdadero origen de las cosas, de los pueblos? El verdadero origen de los pueblos y el verdadero origen nuestro. Se está perdiendo la memoria por la absoluta frivolidad. A mí me parece que no hace falta tantas cosas para vivir más o menos bien y que tendríamos que seguir cultivando eso, la memoria, saber quiénes somos, por qué lucharon nuestros padres, qué querían nuestros abuelos, cómo fueron la vida de nuestros antepasados, el pueblo. Todo eso lo estamos olvidando y así nos va el pelo. O sea, yo qué sé, ahora que vienen tiempos duros para las condiciones laborales, sociales, el estado de bienestar, no es gratuito que eso esté ocurriendo ahora. Se empieza olvidando quién era tu abuelo, dónde está enterrado y que ahora va con unas vacas, aunque tú hoy tengas un hipot, un hipat, un netbook, no sé qué, y eso te acabas convirtiendo en un ser absolutamente frívolo que no sabes lo que quieres ni quién eres y si no sabes quién eres ni quién eres y lo que han conseguido para ti otros, lo que ha costado que tú estés aquí, no vas a defender absolutamente nada.